En el reloj de nuestra cueva suenan las 12 de la madrugada y nace un nuevo día. Es miércoles 3 de junio del año de gracia de 2020. De la web mundoprimaria.com, adaptaciones de cuentos y leyendas por Cristina Rodríguez Lomba. Espero que sean de vuestro agrado y, como siempre, confío en que de cada leyenda, de cada cuento, obtendréis alguna enseñanza. Los tres ciegos y el elefante. Antigua fábula india. Había una vez tres ancianos que se conocían desde la infancia y disfrutaban pasando buenos ratos juntos. Tenían en común que eran hombres cultos e inteligentes, pero también que los tres eran ciegos de nacimiento. Afortunadamente, a pesar de no poder ver, en su día a día se desenvolvían muy bien, pues todavía estaban en buena forma física, sus mentes funcionaban a pleno rendimiento, podían oler, tocar, escuchar, saborear. Un precioso día de verano se reunieron en su lugar favorito junto a Río. Se sentaron sobre la hierba y empezaron a conversar sobre temas científicos. En medio del interesantísimo coloquio se sobresaltaron al escuchar el sonido de varias pisadas. El anciano, que tenía la barba blanca, se giró y algo inquieto preguntó en voz alta, ¿Quién anda ahí? Por suerte no era ni un espía ni un asaltante de camino, sino un viajero que llevaba a su lado un enorme elefante con una correa al cuello, como si de un perrillo se tratara. Me llamo Kiran, caballeros. Perdonen si les he asustado. Mi elefante y yo venimos a beber agua fresca y ya nos vamos, que para nada queremos interrumpir su agradable charla. Los tres pusieron una cara bastante rara, mezcla de sorpresa y emoción. El segundo anciano, que tenía barba negra, quiso asegurarse de lo que Kiran había dicho. ¿He oído bien? ¿Ha dicho usted... elefante? ¿Un elefante de verdad? El desconocido reparó en los bastones tirados en la hierba y se fijó en la mirada perdida de los tres viejecitos. Fue cuando se dio cuenta de que eran invidentes. Sí señor, voy con mi elefante. Es un animal muy grande, pero no se preocupe, no les hará ningún daño. El tercer anciano se atusó la barba pelirroja y le confesó. Pero, hemos oído hablar de la existencia de esos animales, pero a este pueblo nunca ha venido ninguno y no sabemos cómo son. ¿Podríamos tocar el suyo para hacernos una idea del aspecto que tienen? Kiran se mostró encantado. Claro, faltaría más. Es un ser muy pacífico y bonachón. Vengan a acariciarlo, no tengan miedo. Los tres amigos se levantaron, dieron unos pasos y extendieron la mano derecha. El anciano de barba blanca se topó con una de las patas delanteras y durante un rato la palpó de arriba a abajo. Ahora ya sé cómo es un elefante. Es como la columna de un templo, o mejor dicho, es como el tronco de un árbol cilíndrico, grande y muy rugoso. Mientras, la mano del anciano de barba negra había ido a parar a una de las gigantescas orejas. El animal sintió unas cosquillitas y las sacudió ligeramente hacia delante y hacia atrás. ¿Qué dices, querido amigo? Un elefante nada tiene que ver con una columna. Mi conclusión es que parece un enorme abanico por dos razones muy obvias. Primero, por su forma plana. Y segundo, porque al moverse, produce un airecillo de lo más agradable. ¿Es que vosotros no lo notáis? En ese momento, el anciano de barba pelirroja rozó con la punta de los dedos algo blando que colgaba de algún lugar mucho más alto que él. Era la trompa del cuadrúpero, pero claro, él no lo sabía. ¿Pero qué me estáis contando? Por lo que puedo comprobar, un elefante es como una cuerda. Claramente se trata de un espécimen alargado, flexible y blandito, como una anguila o una serpiente. Sin duda, una forma extraña para un mamífero, pero en fin. Por todos es sabido que la naturaleza es sorprendente. El dueño del elefante observaba la escena en silencio y no pudo evitar pensar. ¿Qué situación tan curiosa? Los tres ancianos han acariciado al mismo elefante. Pero al hacerlo en partes diferentes de su cuerpo, cada uno de ellos se ha hecho una idea totalmente distinta de cómo es en realidad. Para el anciano de barba blanca, un elefante es como una columna. Para el anciano de barba negra tiene forma de abanico y para el anciano de barba pelirroja es igual a una serpiente. Ciertamente todos tienen parte de razón, pero ninguno la verdad completa. Tras esta reflexión, decidió que antes de que le preguntaran a él, lo mejor era irse cuanto antes. Señores, me están esperando en el pueblo y temo que se me haga tarde. Acompañado de su voluminosa mascota, Kiran se alejó dejando a los tres amigos inmersos en una ardiente discusión sobre quién tenía la razón. Una conversación que, por cierto, duró horas y horas y no sirvió de nada. Los ancianos fueron incapaces de ponerse de acuerdo sobre la verdadera forma que tienen los elefantes. Moraleja Las personas opinamos en función de nuestra experiencia personal y por eso siempre creemos que tenemos la razón. Si analizas esta fábula verás que los demás, pensando distinto a nosotros y viendo las cosas desde otro punto de vista, también pueden tenerla. Nunca menosprecies otras creencias, otras formas de ver la vida, pues a menudo la verdad absoluta no existe y todo depende del color del cristal con que se mire. Y tú ya sabes, toma siempre de estos comentarios, cuentos o relatos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz. La palabra de hoy es bate. Que es un palo empleado en algunos deportes para golpear una pelota. Pues eso, vamos a averiguar, a aprender o a recordar. Definición de bate de la web definición.de Para poder entender el significado del término bate, tenemos que comenzar descubriendo su origen etimológico. En este caso podemos decir que es una palabra que nos ha llegado del inglés bat y que hace referencia al palo con el que en el béisbol se golpea a la pelota. No obstante, es interesante que sepamos también que ese término a su vez deriva del celda bat, donde significaba garrote y que este procede del latín batuere, un verbo este último que puede traducirse como golpear. El concepto se utiliza para nombrar a un palo con empuñadura y punta más gruesa, que se emplea en varios deportes para golpear una pelota. La mayoría de los bates son de madera, aunque sus características varían de acuerdo con la disciplina deportiva. El béisbol, el softball y el cricket son algunos de los deportes en los cuales los jugadores utilizan bates para impactar la pelota. Los bates de béisbol son los más conocidos. Hechos de madera o de aluminio, estos bates son usados en el turno ofensivo de un conjunto. El jugador que toma el bate recibe el nombre de bateador. En el desarrollo de este juego, un lanzador o pitcher arroja la pelota hacia el receptor o catcher. Entre el lanzador y el receptor se ubica el bateador, quien debe intentar golpear la pelota con su bate. El softball resulta similar en muchos aspectos al béisbol. En este caso también hay un bateador que intenta golpear la pelota para poder iniciar una carrera que lo lleve a pisar las diferentes bases del campo de juego. Otro deporte que se basa en la utilización de un bate y de una pelota es el cricket, donde dos equipos compuestos por 11 jugadores cada uno se enfrentan entre sí. En el equipo bateador, dos jugadores establecen una pareja, ubicándose en distintos sectores del campo. La misión es golpear la pelota con el bate y lanzarla lo más lejos posible para luego correr. Cabe destacar que más allá del deporte, los bates en ocasiones son utilizados como armas para perpetrar un ataque o una agresión. Al tratarse de objetos contundentes pueden provocar un grave daño o hasta la muerte. No podemos pasar por alto que hay un equipo deportivo que lleva en su nombre la palabra que nos ocupa. Nos estamos refiriendo al fútbol club Bate Borisov. Es un club de fútbol de Bielorrusia, concretamente de la ciudad de Borisov, que forma parte de la liga premier del país. Fue fundado en el año 1996. Su campo se da en llamar el Borisov Arena y los colores de su equipación son el amarillo y el azul. Y mañana, más palabras de esta fantástica web que es definición.de ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? ¿Yo o sí? Sigo aquí parado en este recodo del camino de los poetas y los poemas, disfrutando de los versos de mi admirado Miguel Hernández, universal y eterno. Al derramar tu voz su mansedumbre, de miel vocal y al puro bamboleo, en mis terrestres manos el deseo sus rosas pone al fuego de costumbre. Exasperado llego hasta la cumbre de tu pecho de isla y los rodeo de un ambicioso mar y un pataleo de exasperados pétalos de lumbre. Pero tú, te defiendes con murallas de mis alteraciones codiciosas, de sumergirte en tierras y océanos. Por piedra pura, indiferente, callas. Callar de piedra, que otras y otras rosas me pones y me pones en las manos. Callar de piedra, que otras y otras rosas me pones en las manos. Un día como hoy, 3 de junio, pero en años anteriores, ocurrieron estas cosas. Son las efemérides. De la web hechoshistóricos.es 1965. El astronauta estadounidense Edward H. White, en órbita terrestre a bordo de la cápsula espacial Géminis 4, realiza el primer paseo espacial estadounidense de una duración de 20 minutos. Los soviéticos ya han dado este paso anteriormente. White morirá junto a Grison y Safi el 27 de enero de 1967, a bordo del Apolo 1, como consecuencia de un incendio ocurrido durante la realización de simulaciones de vuelo en Cabo Cañaveral. 1961. En Viena, Austria, y con el objetivo de evaluar a Khrushchev, descubrir sus puntos de vista sobre la carrera nuclear y otros asuntos, así como tener una impresión sobre su personalidad, se reúnen por primera vez el presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy y el primer dirigente soviético Nikita Khrushchev. Al finalizar el día 4, el encuentro no supondrá ni una victoria ni una derrota, sino algo útil y necesario, según las palabras de ambos dirigentes. 1948. Se inaugura en Montepalomar, California, Estados Unidos, el telescopio más grande del mundo con una abertura de 5 metros. 1943. Durante la Segunda Guerra Mundial, se crea en la ciudad de Argel, Argelia, el Comité Francés de Liberación Nacional, siendo nombrados copresidentes el general Charles de Gaulle y el general Giroud. En la misma fecha del año siguiente, este Comité de Liberación pasará a llamarse Gobierno Provisional de la República Francesa. 1940. En el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, 300 aviones de la Luftwaffe alemana bombardean la ciudad de París. Las bajas civiles se cifran en 900 personas. 1862. El gobierno de los Estados Unidos de América reconoce a la República de Liberia establecida en África con esclavos libertos. 1769. Para determinar la distancia existente entre la Tierra y el Sol, en Tahiti, el navegante británico James Cook observa y estudia el paso de Venus frente al Sol que se produce este día. 1621. Se funda en Ámsterdam, Holanda, la compañía privilegiada de las Indias Occidentales de la Marina Mercante de los Países Bajos, que se convertirá en un poderoso monopolio comercial con su capital dividido en acciones que se establecían en bolsa en Ámsterdam, una de las más antiguas de Europa. Operará entre los siglos XVII y XVIII. 1553. Tras haberse construido el 25 de enero, hoy se inician los cursos por primera vez en la Real Universidad de México. 1098. Las tropas de la Primera Cruzada, que en la madrugada del 2 al 3 han capturado Antioquía, Turquía, organizan una matanza de toda la población turca que es exterminada, sin perdonar la vida a los ancianos, mujeres o niños que habitan la ciudad. El saqueo y pillaje se extenderá hasta ya entrada la tarde del día siguiente. Con posterioridad, el 5 de noviembre, Antioquía será asignada a Bohemundo de Tarento, entrando a formar parte del Principado de Antioquía, en medio de la oposición de Raimundo IV de Tolosa, que será el único que insistirá en cumplir con el juramento de fidelidad prestado al emperador Alejo I, pero que los otros cruzados se negarán a cumplir, al no haberles prestado el emperador la ayuda prometida, durante el asedio de la ciudad. Música De la mano del libro de lo increíble de Autor Anónimo, vamos a ir descubriendo cosas sorprendentes, muy, muy, pero que muy sorprendentes. Música Música Que gente tan rara, octava entrega. Música Música El 27 de agosto de 1896, estalló entre Gran Bretaña y Zanzibar, hoy parte de Tanzania, una guerra que duró 38 minutos. Música El servicio del agua en Atenas en el siglo IV era de tal importancia, que el funcionario que desempeñaba el cargo no era nombrado por sorteo, sino por elección. Tenía que ser rico, para que de esta forma pudiera contribuir con sus dracmas al mantenimiento y construcción de nuevas fuentes. Música Una ley de Maryland, Estados Unidos del año 1634, obligaba a las mujeres viudas que habían heredado propiedades de sus maridos, a casarse en un plazo máximo de seis años. Si no lo hacían, perdían sus pertenencias que pasaban al pariente masculino más cercano. Música El primer anuncio escrito que se conoce, data del año 3000 a.C. Es el contenido en un cartel encontrado en las ruinas de la ciudad egipcia de Tebas, que ofrece la recompensa de una moneda de oro a quien capture y devuelva a su amo un esclavo huido llamado Sem. Música Y con los líquidos que goteaban de ellos en el proceso de descomposición, los curanderos fabricaban un licor que decían que tenía propiedades mágicas. Música 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 Sé bienvenido en la cueva de la voz silenciosa a los relatos en la hora bruja. Música A partir de hoy escucharás en este momento los cuentos de las mil y una noches. Relájate y disfruta de la belleza de estos relatos. Música Se alegró y se dispuso a escuchar el relato. Música El comerciante y el efrit. Música La primera noche Salazar contó, Me he enterado, oh rey feliz, que hubo un mercader muy rico que tenía grandes negocios en muchas ciudades. Cierto día montó a caballo y se dirigió a una ciudad, pero el calor era tan grande que se sentó debajo de un árbol y, metiendo la mano en la alforja, sacó un pedazo de pan y unos dátiles y se los comió. Cuando hubo terminado de comer tiró los huesos. Pero hete aquí que, de repente, un efrit altísimo, blandiendo en la mano una espada, se acercó al comerciante y le dijo, Ponte en pie para que te mate, de la misma manera que has matado a mis hijos. Preguntó el comerciante, ¿Cómo he matado a tu hijo? Al terminar de comer has tirado los huesos. Estos cayeron en el pecho de mi hijo y así, alcanzado, murió en el acto. El comerciante suplicó, Oh, 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 efrit. Sabe que soy creyente, que tengo mucho dinero, hijos y esposa. Además, en mi casa tengo los depósitos que me han confiado. Concédeme un plazo para que pueda ir a casa y devolver a cada uno lo suyo. En cuanto lo haya hecho, volveré a buscarte. Te prometo que regresaré y que podrás hacer conmigo lo que te plazca. Dios es testigo de lo que digo. El genio lo creyó y lo dejó marchar. Regresó a su país, arregló todos sus asuntos, dio a cada cual lo que le correspondía e informó a su esposa y a sus hijos de lo que había ocurrido. Rompieron a llorar y lo mismo hicieron todos sus familiares y sus respectivas mujeres e hijos. Hizo testamento y se quedó con ellos hasta el fin del año. Después, se dispuso a partir, colocó el sudario debajo del brazo, se despidió de su familia, de sus vecinos y de sus parientes y emprendió el camino lleno de pesar, mientras los suyos se lamentaban y proferían los alaridos con los que se acompaña a los muertos. El mercader prosiguió su camino hasta llegar a aquel jardín, el primer día del año. Mientras estaba sentado llorando por lo que le había sucedido, se le acercó un anciano muy viejo que llevaba una gacela encadenada. Saludó al comerciante, le deseó larga vida y le preguntó ¿qué causa te hace estar sentado tan solo en este lugar que es guarida de genios? El mercader le contó todo lo que le había ocurrido con el efrit y la causa de haberse sentado en aquel sitio. El jeque, o sea, el dueño de la gacela, se quedó admirado y exclamó Por Dios, hermano mío, tu fe religiosa es una gran fe. Tu relato es un relato portentoso que si se escribiese con agujas en los lagrimares, sería una magnífica enseñanza para quien quisiera reflexionar. Sentándose luego a su lado, añadió Por Dios, hermano, no me apartaré de ti hasta ver lo que te ocurre con ese efrit. Tomó sitio a su lado y empezó a hablar con el comerciante, quien para huir del miedo, de pánico, de una gran pena y de terribles pensamientos, se desmayó. Pero el dueño de la gacela no lo abandonó. Un segundo jeque, acompañado por dos lebreles de color negro, pasó por allí y les preguntó, después de saludarlos, cuál era el motivo de que estuvieran sentados en aquel lugar, que era una guarida de genios. Le contaron la causa desde el principio hasta el fin. Apenas se había sentado cuando apareció un tercer jeque llevando una mula color estornino. Los saludó, les preguntó por la causa que les hacía estar sentados en aquel lugar y le refirieron el asunto desde el principio hasta el fin. Mientras sucedía esto, se levantó de repente una polvareda y una tromba enorme que empezó a avanzar desde el centro de aquella planicia. La polvareda, al irse aclarando, dejó ver al efrit, que blandía en su mano una espada desenvainada, mientras que sus ojos despendían chispas. Se acercó, arrebató al comerciante y le dijo, El mercader rompió en sollozos y lágrimas y los tres jeques no pudieron contener el llanto, ni las lamentaciones, ni los plañidos. El primer jeque, o sea el dueño de la gacela, recobrándose, besó la mano del efrit y le dijo, ¡Oh genio, que eres la corona de los reyes de los genios! Si te contase lo que a mí me ha acaecido con esta gacela y lo encontrases interesante, ¿me concederías el tercio de la sangre de este comerciante? Sí, oh jeque, si me cuentas ese relato y me place, te cederé el tercio de su sangre. El jeque y la gacela Aquel jeque empezó, sabe, oh efrit, que esta gacela es mi prima paterna, que tiene mi misma carne y lleva mi misma sangre. Me casé con ella cuando era pequeña y vivimos juntos cerca de 30 años sin que me diese un solo hijo. Por eso tomé una concubina, la cual me dio un varón que podía compararse con la luna cuando se levanta. Tenía unos ojos maravillosos, unas cejas largas y finas y unos miembros perfectos. Fue creciendo poco a poco hasta llegar a tener 15 años. Impensadamente tuve que emprender un viaje a una ciudad a causa de un gran negocio. Mi prima, esta gacela, sabía desde la infancia la magia y la brujería, por lo que metamorfoseó a mi hijo en un becerro y a la joven que era su madre en una vaca y los entregó al pastor. Después de un largo lapso de tiempo regresé y pregunté por mi hijo y por su madre. Ella me respondió, «Tu concubina ha muerto y tu hijo ha huido y no sé a dónde ha ido». Así pasé un año con el corazón lleno de pena y los ojos repletos de lágrimas. Llegó la fiesta de los sacrificios y mandé decir al pastor que me entregara una vaca bien gruesa y efectivamente me trajo una bastante gorda que era mi concubina, la embrujada por esta gacela. Remangando mi vestido empujé el cuchillo y me dispuse a sacrificarla, pero dio tales mugidos y rompió a llorar de manera tan notoria que me aparté de ella y mandé al pastor que lo hiciese él. La degolló y la desoyó, pero no encontró ni carne ni grasa, todo era piel y hueso. Me arrepentí del sacrificio aunque el arrepentimiento de nada me servía y se lo entregué al pastor diciéndole, «Tráeme un becerro bien gordo». Me presentó a mi hijo, que seguía siendo un becerro. Cuando éste me vio, rompió su cuerda, se acercó a mí y se revolcó delante, gimiendo y llorando, por lo cual tuve compasión de él y le dije al pastor, «Tráeme una vaca y deja vivir a éste». Salazar se dio cuenta de que había llegado la madrugada y cortó el relato que le había sido permitido. Su hermana le dijo, «¡Qué hermosa, qué bella, dulce y agradable es esta historia!» «Pues esto no es nada», contestó, «en comparación con lo que os contaré la próxima noche, si vivo y si el rey me permite quedarme». El soberano se dijo, «Por Dios, no la mataré hasta haber oído el resto de su historia». Pasaron aquella noche abrazados hasta la mañana. El rey salió a la sala de audiencia y vio acercarse a él al visir con el sudario bajo el brazo. El rey juzgó, concedió empleos, destituyó de otros y así hasta el fin del día, sin decir a su visir ni una palabra de particular. El visir estaba estupefacto. Terminada la audiencia, el rey serillar volvió a su palacio. La segunda noche, Dunyazad le dijo a su hermana Sarazad, «Hermana mía, termina de contarnos la historia del mercadel y el efid. De buena gana, si el rey me lo permite», dijo el rey cuenta. Y ella refirió, «Me he enterado, oh rey, y de recto juicio, de que cuando el mercader vio el llanto del becerro, le entró con pasión y le dijo al pastor, «Deja vivir a este becerro entre el ganado». Mientras contaba todo esto, el genio estaba maravillado de la narración. El dueño de la gacela prosiguió, «Oh señor de los reyes de los genios, mientras ocurría esto, mi prima, esta gacela, observaba, lo contemplaba y decía, «Sacrifica este becerro, está gordo». Pero no pude hacerlo y mandé al pastor que lo cogiese y se marchase con él. Al día siguiente, mientras estaba sentado, se acercó el pastor y me dijo, «Señor mío, te voy a referir algo de lo que te alegrarás. ¿Me darás una recompensa?» Respondí, «Te la daré». Refirió, «Oh mercader, tengo una hija que ha estudiado desde su niñez la magia con una mujer vieja con la que vivíamos». Cuando terminó el día de ayer en el que me entregaste el becerro, entré con este a saludarla, pero en cuanto mi hija lo vio, se cubrió el rostro y se echó a llorar y a reír todo un tiempo. Me dijo, «Padre, también es para ti mi valor que te atreves a entrar acompañado de hombres extraños. ¿Dónde están esos hombres extraños y por qué lloras y te ríes a un tiempo? Este becerro que te acompaña es el hijo de mi señor, el mercader, pero él y su madre están embrujados por las malas artes de la esposa de su padre. Esto es la causa de que me ría, la causa de que llore la tiene su madre, puesto que su propio padre, la ha sacrificado. Quedé tan maravillado de sus palabras que en cuanto he visto aparecer la aurora, he venido a tu encuentro para ponerte al corriente. Cuando oí, oh genio, las palabras de ese pastor, salí con el medio borracho, aunque no de vino, debido a la gran satisfacción y alegría que había recibido y me dirigí a su casa. La hija del pastor me dio la bienvenida y me besó la mano. Inmediatamente después el becerro se acercó y se revolcó delante de mí. Pregunté a la hija del pastor, ¿es cierto lo que has dicho a tu padre sobre este becerro? Sí, señor mío, es tu hijo, el aliento de tu corazón. Le dije, si le desencantas, te daré todo lo que tengo bajo la custodia de tu padre, sean ganados o bienes. Sonrió y contestó, no ambiciono el dinero, pero pongo dos condiciones. La primera es que me cases con tu hijo y la segunda es que pueda encantar y aprisionar a quien lo embrujó, pues de no ser así no estaría segura de las tretas de tu mujer. Cuando oí, oh Frid, las palabras de la hija del pastor, le dije, tendrás además como regalo todos los bienes que están bajo la custodia de tu padre y en cuanto a mi prima, te concedo el derecho de disponer de su sangre. Apenas oyó mis palabras, tomó un tazón, lo llenó de agua, pronunció unos conjuros y rociando con ella al becerro le dijo, si Dios te ha creado, becerro, sigue con la misma forma y no cambies, pero si estás embrujado, vuelve a tu forma primitiva con el permiso de Dios, ensalzado sea. En cuanto la muchacha terminó de hablar, el becerro empezó a agitarse y se transformó en un hombre. Arrojándome en sus brazos, le dije, por Dios, cuéntame todo lo que hizo mi prima contigo y con tu madre. Me refirió todo lo que le había sucedido y exclamé, hijo mío, Dios dispuso que hubiera quien te salvara a ti y a tu derecho. Después, casé, oh genio, a mi hijo con la hija del pastor y esta, enseguida, encantó a mi prima, convirtiéndola en una gacela. Me dirigí hacia estos lugares, vi un grupo de gente y pregunté qué pasaba. Me refirieron lo que había ocurrido a este comerciante y me senté para ver lo que iba a suceder. Esta es mi historia. El genio exclamó, Esta es una historia prodigiosa y te concedo el tercio de su sangre. Entonces, el jeque dueño de los lebreles negros se adelantó. Dijo, Sabe, oh señor de los reyes de los genios, que estos dos lebreles son mis hermanos. Yo soy el menor. Mi padre murió y nos dejó tres mil linares. Abrió una tienda en la que vendía y compraba. Uno de mis hermanos emprendió un viaje de negocios y permaneció en las caravanas un año. Después, regresó sin un céntimo. Le dije, ¿no te había aconsejado que no viajaras? Rompió a llorar y respondió, Hermano, Dios, poderoso y grande, lo dispuso así. De nada sirven ya las recriminaciones, pues no dispongo ni de un céntimo. Lo recogí, me lo llevé a la tienda, luego le acompañé al baño y le regalé un vestido precioso. Comimos juntos y le dije, hermano, calcularé la renta que obtengo de mi tienda cada año y la repartiremos entre los dos sin tocar nunca el capital. Hice la cuenta de las ganancias que producía mi dinero y vi que ascendía a unos dos mil linares. Di gracias a Dios, poderoso y grande, me alegré muchísimo y lo repartimos entre los dos. Permanecimos juntos muchos días. Después, mis hermanos quisieron volver a viajar y además querían que les acompañase, pero no me gustó la idea y les dije, ¿qué habéis sacado de vuestros viajes que yo no pueda ganar? Insistieron, pero no les hice caso y nos quedamos todos en nuestras respectivas tiendas vendiendo y comprando durante un año. Ellos hacían continuamente planes de viaje y yo seguía sin aceptar. Así transcurrieron seis años enteros. Por fin, terminé dándoles la razón y les dije, hermanos, contemos el dinero que tenemos. Contamos y vimos que eran seis mil dinares. Dije, enterremos la mitad para poderla aprovechar si nos aflige alguna desgracia. Cada uno de nosotros cogerá mil dinares para comerciar al por menor. Dijeron, buena idea. Cogí el dinero, hice dos partes, enterré tres mil dinares y de los otros tres mil le di a cada uno de ellos mil. Preparamos las mercancías, fletamos un barco y embarcamos en él nuestros enseres. Viajamos durante un mes hasta llegar a una ciudad en la que vendimos nuestras mercancías ganando diez dinares por cabeza. Nos disponíamos a marcharnos cuando encontramos en la orilla del mar una joven que llevaba un vestido remendado. Besó mi mano y dijo, señor, ¿puedes socorrerme y ayudarme? Te lo recompensaré. Respondí, sí, te auxiliaré aunque no me recompenses. Señor, casete conmigo y llévame a tu país pues yo me entrego a ti. Favoreceme pues soy de aquellas personas que saben agradecer el socorro y el auxilio. No te engañe mi situación actual. Al oír sus palabras me apiadé de ella pues así lo quería Dios poderoso y grande. La recogí, la vestí, le preparé un buen lecho en la embarcación, me dediqué a ella y la honré. Así íbamos navegando mientras mi corazón la iba queriendo con gran amor hasta tal punto que casi no me separaba de ella ni de día ni de noche y por su causa me desentendía de mis hermanos. Estos fueron víctimas de los celos, me envidiaban por lo que poseía, por la multitud de mis mercancías. Sus ojos estaban clavados únicamente en el trinero. Trataron de asesinarme y robarme mis bienes y dijeron matemos a nuestro hermano con lo cual todo será nuestro. Satanás desembelleció sus proyectos. Cierto día en que estaba durmiendo al lado de mi esposa se acercaron y me arrojaron al mar. Mi mujer al despertarse se removió, se transformó en una efrita, me recogió, me depositó en una isla y me dejó abandonado durante cierto tiempo. Al amanecer regresó y dijo yo soy tu esposa te he traído hasta aquí y te he salvado de la muerte con el permiso de Dios ensalzado sea. Sabe que soy una genio femenina en cuanto te vi mi corazón quedó prendado de ti. Creo en Dios y en su enviado Dios le bendiga y le salve. Te he librado de morir ahogado puesto que cuando me acerqué a ti en el estado en que me viste te casaste conmigo. Estoy enojada con tus hermanos y los voy a matar. Cuando oí sus palabras que debo que abierto le di las gracias por lo que había hecho y añadí no es preciso que mueran. Le conté todo lo que me había ocurrido con ellos desde el principio al fin y al oír mi relato exclamó esta noche volaré hasta ellos haré naufragar su embarcación y los aniquilaré. Supliqué por Dios no lo hagas el autor de los proverbios dice oh tú que te compadeces de quien hace el mal al culpable le basta con su culpa. Además ellos siempre serán mis hermanos no insistas los mataré. Supliqué en vano sin poderla disuadir me cogió emprendió el vuelo y me dejó en la azotea de mi casa. Abrí las puertas saqué lo que había escondido debajo de la tierra y abrí mi tienda y después de haber saludado a la gente compré nuevos géneros. Cuando llegó la noche regresé a mi casa y encontré estos dos lebreles atados. Al verme se me acercaron rompieron a llorar y se me pegaron. No tardé en ver a mi mujer que me dijo estos son tus hermanos ¿Quién les ha hecho esto? Yo he encargado del asunto a mi hermana y ésta los ha transformado en lebreles forma que no abandonarán hasta dentro de diez años. Ahora oh genio voy en busca de mi cuñada para que los desencante pues ya han transcurrido los diez años. Aquí he visto a este joven que me ha contado lo que le había ocurrido y no he querido irme sin ver lo que iba a pasar entre vosotros dos. El genio concedió tu relato es maravilloso te concedo el tercio de tu sangre para que pueda utilizarse en el rescate de su crimen. Entonces el jeque dueño de la mula se adelantó y dijo te voy a contar algo más admirable que lo de mis dos compañeros pero me concederás el resto de su sangre y quedará libre de su crimen si y vosotros queréis seguir también esta historia pues os espero aquí en la cueva de la voz silenciosa mañana y compartiremos esas maravillosas historias de las mil y una noches y despidiendos con este araccio de albinoni os emplazo a que mañana vengáis otra vez a esta cueva si queréis disfrutar de una hora de muchas cosas poemas de relatos de música de imágenes poesías cuentos relatos historias fábulas es un mundo circular es un mundo en el que te metes en la vorágine y no sales de ahí es cultura es pura cultura es la intención de culturizar al mundo ya sabéis la frase un mundo que no tiene cultura es un mundo improductivo mis amigos ya me están ayudando como es lógico a preparar el programa de mañana y será a las 12 en punto de la noche como siempre en la hora mágica en la hora bruja música palabras buenos sentimientos todo eso con el fin de acompañaros en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano os espero la puerta estará abierta los pubs colocados la música suave y la luz tenue mi deseo el mismo de siempre que a pesar de todo y de todos seáis felices buenas noches y hasta mañana que descanséis 10 10 10 12 20 21 22 23 28 24 22 25